Acá, el martes fue tremendo Martín Lieberman con él, ¿eh? Es verdad. Vamos a ver, se viene el galán de la pista, ¿eh? Vamos, todavía ha venido su novia o no, ¿no? No, no, no. Porque confirmó que está, ha venido las productoras, todo, pero bueno, confirmó que está de novio con Macarena Rawson Pass. Ya el apellido suena bien. Es chesto. Es un doble apellido básico. Sí, exacto. Una chica muy paqueta de zona norte, no vino ella, ¿no? Está trabajando. Sería como una lit, una lit de Lázaro y actual, pero vende ropa por internet a mitad de precio, o sea. Esto lo escribió una mujer que de celosa le tiró eso. Bueno, en la semana tuvo el duro cruce con Martín Lieberman el martes. Dijo, seas el guapo, no le dan a nafta. No sé, vamos a ver qué dice. Y bueno, ayer tuvo otro tema también, la denuncia que dio a conocer en su programa, la denuncia que hizo Fernández Iglesias, que le hizo el marido. Ay, tiene varios temas, ¿eh, señores? Pero es el langa, ¿eh? Vamos a verlo. Representan a la Fundación Prevención Ceguera Infantil de San Juan. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Barbie Reali y al señor Fabián. Fabián, ¡toma! ¡Vamos, Loma! ¡Escútenlo! ¡Escútenlo! ¡Ole, Val Galana! Allá están las productoras todas. ¿Cómo anda? Qué bien, le queda el chaleco. Bien, ¿cómo estás? Bien, se lo ve tranquilo. ¿Cómo estás? Se hace tranquilo, ¿no? Viste que el chaleco está... Muy bien. Igual al favor de Pablo. El chaleco del osito, muy bien. Laburo de las chicas de vestuario, mirá. Muy bien. ¿Cómo anda el novio de América? Pensé que iba a venir Macarena Rawson Paz. Es probable que, a ver, no sé, que el hombre llegue a Marte antes que... ¿No? ¿No le gusta la tele a Macarena Rawson Paz? No. La quisimos convencer de la salsa en nada. Y baila muy bien encima. Pero un día que venga acá, aunque sea a ver el programa, queremos ver a la novia de Doman. La que lo regularizó Fabián Doman. Después de tanta salida, acá está, la chica Macarena Rawson Paz, que un día me gustaría... Esta foto no le gusta. Esta foto no le gusta. Y bueno, que mandé una, no tenemos ninguna. No tenemos otra. No, yo mandé, no, no. Yo mandé otra. Mandó otra. Poné una foto linda de ella. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se puede poner? Esa no le gusta, Chato, no le gusta. Yo le mandé a la Chato otra. Perfecto, no entiendo. ¿Está la foto? Chato, ¿dónde está la foto? Chato, por Dios, Chato. Jueves a la noche, estamos ahí buscando otra vez. Están como dormidos. Con mi teléfono tengo otra de ellas. A ver, el teléfono de Fabián Doman, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Macarena Rawson, la clase. No, ahí está. Muy bien, muy bien. Sí, sí. A ver, atención. Ojo, si te piante una foto hot que te haya mandado Macarena Rawson. No. ¿Te está mandando foto hot? Tomá, esta es para vos. No. Esta lechuguita comprada en un... No. No sé, digo, ¿qué es eso? Los teléfonos son tan terribles. No, 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 no. Acá sí, acá. Fotos de amor. Acá sí. Esta es la foto. Ah, muy linda. Parece una actriz de Hollywood. Muy linda, muy linda. No está mal tampoco en la anterior. Le encanta, parece. Ahí está, muy bien. Ahí está. Me gusta la pareja, me gusta la pareja. O sea, muy linda la pareja, en serio. O sea, que no más noche, no más tequila, no más Belushi, no más Jet, no más Evelyn. No más modelos en la vida de Fabián Doma, no. Nunca hubo. No, bueno, pero digo que esas cosas salían rockeras, chicas de música, no. No sé de lo que hablás. Muy bien. El hombre perdió la memoria, perfecto. Muy bien, un caballero. Me gusta, me gusta verla así.